Hola, ¿qué tal? Hoy seguimos hablando sobre la lista de materiales. En los videos anteriores ya hemos hablado sobre el tipo de lista montaje y de venta. Hoy hablaremos sobre modelo. La lista de materiales de modelo es un conjunto de artículos en el que el producto de nivel superior es el primer artículo de la lista. No funciona como una lista de materiales una vez que es agregada en el documento de venta, sino como una lista de artículos reunido en el mismo momento. Se pueden actualizar las cantidades, intercambiar por otro artículo o borrar de la lista. Esta se usa cuando se necesita flexibilidad al seleccionar componentes. Ok, veamos. Yo acá tengo ya uno. Listo. Lo que falta es agregarle los componentes. Entonces, le voy a colocar este, una tarjeta, una torre. Selecciono. Ok. Y añado. Ahora bien, ¿cómo funciona cuando se hace un documento de venta? Selecciono acá. Coloco. Perfecto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos eliminar, podemos borrar, sustituirlo por otro que deseamos, modificar cantidades. Ok. Y añadimos. Le decimos que sí. Sí. Perfecto. Vemos cómo funciona acá. La diferencia con la lista de materiales de venta es que te aparece el padre y los hijos. El padre lo puedes modificar colocando nada más cantidades. Puedes modificar los hijos colocando cantidades, más no puedes eliminarlo. Y en el de montaje, recuerda que es un set de montaje y simplemente aparece el artículo creado. Ok. Aquí sale. Tenemos el 5, 2, 1. Esto sería la factura. Esta es la forma con que la diferencia que tiene el de, veamos, si no recuerdo, es el 5, 7. Acá tenemos el de montaje. Ok. Y vamos a buscar el de venta para que veamos la diferencia. Aquí está el de venta. Ok. Tenemos el de venta, el de montaje y el que acabamos de crear de modelo. Aquí están las tres formas de listas de materiales. Ahora, en el próximo video, vamos a hablar un poco más sobre la lista de materiales de producción.